La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, rescató de forma ilesa a un comerciante de Tecamachalco, privado de la libertad ante operativo táctico, fueron ubicadas y detenidas tres personas que conformaban unas células delictivas dedicadas al secuestro. La información que se obtuvo como primer resultado de las líneas de investigación, permitió establecer que los captores conocían a la víctima, por lo que se priorizó su ubicación y rescate, ya que ese factor es considerado de alto riesgo para la integridad de la víctima. En virtud de lo anterior, agentes e investigadores asistidos a esta Fiscalía de Secuestro lograron ubicar la Casa de Seguridad, la cual se encuentra en calle 5 de Mayo de la localidad de Xochimilco, municipio de Tecamachalco. Ante el riesgo inminente de que privaran de la vida a la víctima, la Fiscalía de Secuestro se implementó un operativo para incursionar al inmueble donde se logró el rescate del comerciante de forma ilesa. Durante esta acción, fueron detenidos en flagrancia delictiva Adima Eleni, de 20 años, alias La Barbie, originario y vecino del municipio de Tecamachalco. Edgar Emi, de 22 años de edad, alias Enbojarlas, o El Chifín, originario y vecino del municipio de Tecamachalco. María Fernanda N., de 24 años de edad, originaria y vecina del municipio de Tecamachalco. De igual forma, en la casa donde mantenían a la víctima en cautiverio, fueron asegurados dos vehículos, un Chevrolet Spark y una motocicleta en Itálica, ambos con reporte de error. Debe destacarse que, de acuerdo al modus operandi, así como de la zona en que actuaron los probables responsables, las labores de análisis y correspondencia permitieron determinar que la banda desarticulada está relacionada en otros dos casos más en la zona.